Impresionante la cantidad de figuras internacionales, de mandatarios, de representantes. Sorprendió eso, ¿no? Me parece, o sea, como que no se esperaba tanto a lo mejor y... Sí, y algunas de ellas muy simbólicas e importantes, ¿no? Muy fuertes, como se dice, ante el impacto, como la de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, de lo más referenciado durante la asunción en el día de ayer. ¿Pero cuál habrá sido la mirada del exterior con respecto a todo lo que ocurrió en el día de ayer en la asunción de Javier Milei? Vamos a charlar con Marcelo D'Aloicio. Bienvenido, Marce, buen día. Un gustazo enorme. ¿Qué tal, Mercedes? Mariano, buen comienzo de semana para todos. ¿Cómo andamos? Hola, Marcelo. ¿Cómo va? Bien. Bueno, con la expectativa de conocer, a ver cuál es la mirada que se tiene allí desde Europa de Javier Milei o del proceso que se inicia en la Argentina. Sí, hay un común denominador, no solamente en los medios, no solamente entre los analistas de política internacional, inclusive en los ambientes académicos, universitarios de Europa, están viendo el futuro de la Argentina, ¿no? Porque, ¿cuál es este común denominador? Que 40 años después de haber reconquistado la democracia tras la dictadura militar en Argentina, vuelve, o mejor dicho, un ultraderechista, un político antisistema, llega a la Casa Rosada, porque así lo califican a Javier Milei. A mí me tocó esta mañana escuchar a un profesor de nombre Fernando Arto, que es docente de ciencias políticas y sociología de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no es cierto?, una de las universidades más importantes que hay en Europa, no solamente en España. Y él decía que si Milei intenta cumplir de forma radical y las medidas más extremistas de su programa electoral, tendríamos dos situaciones. Primero, mientras estamos viendo las imágenes de lo que ha ocurrido ayer en Buenos Aires, primero ver si puede hacerlo por la cuestión de gobernabilidad y la aritmética parlamentaria, porque sabemos que él no goza de una mayoría en el Parlamento. Y segundo, el impacto social. El impacto social que podría traer consigo, porque no lo dan por hecho. Ese análisis lo están haciendo, Marcelo, discúlpame, ese análisis lo hacen en Europa, digamos. Lo hacen en Europa, lo hacen en ambientes académicos, un profesor de ciencias políticas que conoce muy bien la situación de América Latina. Él decía que podría traer consigo este impacto social si se pone en marcha un aumento de las desigualdades en un país en que la tensión entre los sectores de más altos ingresos y los sectores de bajos ingresos es muy alta. Ahí están viendo ustedes en este momento una imagen al primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, líder de la extrema derecha húngara, uno de los más influyentes que tenemos acá en Europa, y vemos al presidente ucraniano Senlitsky, que ustedes recién citaban. ¿Por qué hago referencia a estos dos líderes europeos? Ustedes vieron que recién antes que Milei jurara, estuvieron charlando entre ellos en el Congreso, Senlitsky y Orbán. ¿Por qué? Antes de pasar, si les parece bien, digamos a los medios, por ejemplo, europeos, como hablaban de Milei esta mañana, ¿no? Sí. Porque Orbán es líder de la extrema derecha que vive poniéndole el palo entre las ruedas a todos los funcionarios de la Unión Europea. Este Orbán, ¿no es cierto?, está en contra de seguir armando a Senlitsky, de seguir financiando esta guerra de Ucrania contra Rusia. Está hasta acá, ya está cansado, está harto, realmente. ¿Cómo está sucediendo ya en algunos partidos políticos en el Congreso de los Estados Unidos? Ustedes saben que cualquier medida que tome la Unión Europea hace falta la aprobación por unanimidad de los 27 países que hacen parte del bloque. Y este Víctor Orbán siempre te pone el palo entre las ruedas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, siempre ha dicho que siempre estará al lado de Senlitsky hasta las últimas consecuencias, hasta cuando Ucrania no le gane la guerra a Rusia, ¿no? Por lo cual esa conversación que mantuvieron ambos en Buenos Aires ha tenido un impacto mediático impresionante en esa parte del medio, ¿no? Sí, seguramente. ¿Y los diarios qué dicen? ¿Los periódicos? Bueno, acá se habla del ajuste que vendrá, del golpe de choque que tendrá el sector económico, ¿no es cierto? Hace referencia al de Cuba. Por ejemplo, el país de Madrid remarcaba... El económico, sobre todo. Que hacen referencia, sobre todo, al económico. Sobre todo al económico, sí, sí, absolutamente sí. Estamos viendo ahí las imágenes del país, del mundo. Y acá en Italia no nos quedamos cortos, ¿no? Porque nosotros tenemos en Italia dos diarios muy importantes, que es La República, que se edita aquí en Roma, quien titulaba hoy, Miley jura como presidente de Argentina y promete terapia de choque para evitar el colapso del país, mientras que el diario Corría de la Sera, que se evita en Milán, también resaltó el shock que se vendrá en Argentina, donde, obviamente, traduciendo al español, se diría que no hay dinero, no hay plata. El shock es inevitable, ¿no? Y después destacan aquí las visitas internacionales. Un detalle no menor que yo quisiera destacar con todos ustedes, si me lo permiten, es que ayer se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no es cierto? Y se celebraron 40 años de democracia interrumpida en Argentina. Bueno, nosotros estamos aquí en Roma y hubo, digamos, una congregación de 60 compartiotas nuestros, un grupo de argentinos en Italia, para marchar a favor de la memoria, verdad y justicia, ¿no? Junto a organizaciones feministas, personas que luchan por el aborto legal. Y, bueno, se congregaron, digamos, en la Plaza del Pópolo, que está acá en el Centro Histórico de Roma, para, digamos, poner en evidencia el peligro de tener como jefe de Estado a un negacionista, digamos, de la historia reciente de Argentina. Pero, bueno, solamente un detalle que quería compartir con ustedes porque se completó aquí en Roma en la sede de la Corresponsalía Exclusiva del Telediario aquí en Europa, ¿no es cierto? Perfecto. Perfecto, Marcelo. Un fuerte abrazo, que sigas bien. Buen inicio de semana. Igualmente para ustedes. Gracias por este momento. Un abrazo grande.